Bueno, yo participé en Aire Quebrable y en Carabina 22. En Aire Quebrable, en equipo, junto con una compañera del Tiro Reconquista, logramos quedar campeones, consagrarnos campeones, y en Carabina 22, subcampeón en individual. Desarrolló en la ciudad de Salta, capital. Salta, bien. Contarle, ¿cómo es la vida de un joven deportista que se dedica al tiro, ni más ni menos? Bueno, el tiro, a diferencia del otro deporte, es constancia y práctica, lo más posible. Y bueno, la vez que yo estoy en mi casa, entreno y entreno y entreno, y a diferencia de otros chicos, yo sí o sí tengo que hacerlo en el club, en el Tiro Reconquista. Claro. Y, a ver, ¿es un deporte caro? Sí, tiene sus costos por el tema balas y armas también. Claro. También el problema es conseguirlas. Bueno, gracias a Dios, a mí por lo menos me da todo el tiro. El tiro me presta las armas para que yo pueda seguir compitiendo y desarrollándome en el deporte. ¿Cuándo descubriste esta actitud de tener buena puntería? Y, mira, yo empecé con el tiro hace tres años empecé. Un día estaba en mi casa, a mí siempre me gustó tirar, y mi mamá me dice, no te gustaría hacer tiro. Y bueno, un día fui, empecé a entrenar, a entrenarme. Me gustó y seguí, 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 y bueno, hasta que llegué a este punto. Bueno, ¿cuál es la importancia que tiene el apoyo de la familia en esto? Y es fundamental. Si uno no tiene apoyo de la familia, en ese deporte por lo menos no se puede seguir, por así decirlo. Bueno, y la comunidad que te apoya, que te acompaña, que te alienta, que te patrocina en algunas oportunidades, ¿cómo es? Y, por un lado, la comunidad no tengo quejas y es muy lindo porque por ahí tuve que hacer beneficios también para ayudar a mis compañeros que viajaron junto conmigo al grupo de tiro. Y siempre me apoyó, cuando supo que era para el tiro, siempre estuve predispuesto a comprar, en ese caso, y a apoyarme. Bueno, felicitaciones. ¿Qué es lo próximo? Ahora no tengo todavía competencias o fechas, pero más adelante capaz que sí va a haber algunas más. Acá, desarrollándose en Reconquista. Bien, bien. Éxitos. Gracias.